Si me mata no me muero de algo Dejaré una carta dirígida a ti Pa' que sepas aunque tarde en mi alma Que jamás me viste tu dudar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiré Un nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiré tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si me marcho pa' alejar las tierras Si por largo tiempo no te vuelvo a ver Tú bien sabes que te quise mucho Y tal vez un día yo te vuelvo a ver Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dieras tú Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo